Que te llevo por años y que de malo tienes El amor que te tengo no te lo quita nadie Por ti daría la vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me enamoré de los años que tienes Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Te quiero y tú me enamoré de los años que tienes Te quiero y tú me enamoré de los años que tienes